bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster monster pack en esta ocasión vamos a ver las dos formas que hay de obtener los effort point que ya sabemos que sirven para mejorar los atributos de nuestros pokémon voy a recordar brevemente la manera de mejorar cómo se mejoran los atributos de nuestro pokémon con los effort point y vamos a ver las dos maneras de conseguir los puntos effort point en un vídeo anterior que va a aparecer a lo largo de este vídeo ya mostré para qué sirven los effort point y una de las maneras como de cómo conseguirlo ahora vamos a ver otra vez esa manera y una nueva por si los pokémons son más fuertes que los tuyos evitar el combate pero conseguir esos effort point primero vamos a ver para qué dónde y para qué sirve el effort point aquí tenemos a nuestro raichu por ejemplo le damos a training y estos son los effort point vale como veis yo le estoy subiendo el ataque especial y la velocidad de momento es lo que estoy configurando nosotros le damos a la que queramos elegir y cada cinco effort point nos sube puntos de value cuando lleguemos a los puntos de valor como explico en este vídeo que os va a salir que os va a salir a lo largo de este vídeo veréis que él es lo que puede pasar cuando lleguemos a los 63 puntos que nos marca y si le damos a obtener y le damos a mirar nos dirán con detalle qué tipos de pokémon nos da qué tipo de effort point vale esto también está explicado en el vídeo que os aparecerá a lo largo de este vídeo la tarjeta el enlace de acuerdo el vídeo se llama el foco y dónde conseguirlo y para qué sirve os va a aparecer el enlace como ya os digo a lo largo de todo el vídeo y vamos a ver las dos maneras que hay de conseguir estos air force point por supuesto es luchando contra pokémon salvaje vale nosotros tenemos 100 puntos al día que se van recargando que lo tenemos justamente debajo de nuestro icono de personaje de nuestro icono de jugador aquí lo tenemos lo que se marca como sp y vamos a ver las dos maneras que hay para conseguir el foco en de acuerdo vamos a ver la primera que ya la vimos en el vídeo que como digo aparecerá el enlace a lo largo de todo este vídeo es la única tarjeta que os va a aparecer en este vídeo para que no olvidéis la primera manera es esta como todo el mundo sabe matando un pokémon por ejemplo en este caso es tipo veneno y nos va a dar el effort point de defensa especial y la segunda manera que como ya os digo es para aquellos que no tengáis un pokémon lo suficientemente fuerte como para vencer a un pokémon de la ruta en la que os encontréis lo único que necesita y el requisito que necesitáis es un pokémon con rugido yo en este caso tengo ante y vamos a comprobar esta segunda forma vamos a esperar a que nos salga un pokémon y vamos a ver la efectividad de esta segunda forma aquí nos sale un snobble y vamos como veis aquí tenemos gente con roar que rugido le vamos a dar no vamos a duchar no le vamos a hacer daño pero sin embargo como veis aquí nos está dando el effort point de acuerdo de ese snobble son las dos formas que hay de conseguir el snobble son las dos formas que hay de conseguir el fort point vamos a ver las dos formas una vez más vamos a empezar con la de rugido aquí otra vez un edgans vale nosotros vamos a utilizar rugido con ente y por supuesto a atacar primero un edgans ahí está rugido si tenéis la garra rápida se la equipáis al pokémon con rugido y va a ser mucho más efectivo y la segunda forma vamos a dejar en take ya lo sabemos todo es matar al pokémon debilitándolo con nuestros propios pokémon son las dos formas que hay de conseguir los y ya sabéis que sirven para mejorar las estadísticas de nuestros pokémon y ya sabéis que sirven para mejorar las estadísticas de nuestros pokémon os voy a poner un ejemplo de que mejorar en un pokémon por ejemplo golem golem es un pokémon digamos tipo tanque atacante vale pues que mejoraríamos en golem yo personalmente estoy mejorando el ataque le estoy mejorando el hp y le voy a mejorar las dos defensas que le voy a mejorar más y menos pues le voy a mejorar las tres de la izquierda es decir vida defensa y defensa especial al máximo y luego todo lo que pueda el ataque de acuerdo tenemos un límite como veis tengo gastado 81 de 510 entonces voy a mejorar todo lo que pueda la vida la defensa y la defensa especial y luego todo lo que me sobre en el ataque vale para que sea un pokémon tanque atacante y no le voy a dar ni un solo punto en ataque especial ni en velocidad ya que golem no utiliza ataques especiales y su velocidad en realidad no me interesa y tampoco es muy buena como sabéis me interesa más que pueda defenderse y que tenga vida y que tenga vida y ataque a lo mejor golem ya en sí tiene bastante vida entonces si queréis no le subáis la vida y subirle más el ataque esto ya es cuestión de gustos y de cada uno yo de momento voy a probar a subirle la defensa y la defensa especial y el ataque que veo que no me resulta pues podemos hacer un reset nos va a devolver todo lo invertido lo único que nos va a consumir 200 cristales pero nos va a dar todos los por hoy yo a lo mejor no invertiría los de la vida otra vez en golem y si invertiría los de ataque y los de defensa vale que el juego nos da la opción de corregir por si nos equivocamos por supuesto para aplicar los hermoso y debemos tener claro hacia dónde queremos orientar a nuestro podemos yo en este caso golem como os digo lo quiero orientar a tipo tanque atacante entonces lo más importante en sí a lo mejor la vida no sería la defensa la defensa especial y el ataque pero también le estoy subiendo algo la vida para que dure a lo mejor un turno más un ataque más pero eso ya depende de cada uno bien pues con esta explicación de las dos formas de conseguir los air force point más un ejemplo de cómo aplicarlo con mi golem por ejemplo doy por terminado el vídeo de hoy de hey monster nos vemos en el próximo vídeo